... Esta es la historia de los Beatles y de la década que los catapultó a la fama. En 1960 el partido conservador inglés estaba en el poder y el pop americano predominaba entre los jóvenes. A finales de los 60 el primer ministro británico era un hombre de clase media y la cultura inglesa se expandió por el mundo. La píldora trajo consigo el sexo sin miedo al embarazo, la homosexualidad se legalizó y la censura en los cines desapareció. Los 60 fueron responsables de algunos de los mejores movimientos en arte, danza, mímica, música y teatro. La sociedad de consumo floreció, la mitad de los ingleses tenían casa propia y cada vez eran más los que veraneaban en el extranjero. De repente con los Beatles ya no íbamos a ser como nuestros padres. Los Beatles fueron el motor de esta transformación. Esta serie trata la revolución cultural y social que supusieron los 60. Los Beatles se convirtieron en símbolo de la década. Cuatro chavales de Liverpool que se enfrentaron al sistema establecido y ganaron. El mundo no volvería a ser el mismo. Los 60. La década de los Beatles. Episodio 5. Se acabó la fiesta. En 1969, los Beatles eran el grupo musical más exitoso del mundo en público. En privado, apenas se hablaban. En un desesperado intento por mantener unida a la banda, a Paul se le ocurrió una gran idea. Hacer una película de la grabación de su siguiente álbum, Let It Be. Pero no funcionó. Fue una experiencia muy triste, muy fría. Y se ponían muy nerviosos los unos a los otros. Estaban muy cansados, desilusionados. Había una sensación rara también. Creo que no eran inmunes a ella, de que la gente tenía miedo de que acabaran los 60, de que el tiempo se estaba acabando. Y todos sabían que los 60 eran algo especial. El último año de la década de los 60 fue una época neurótica en la que la gente se decía vaya, ¿en serio va a acabar todo en Nochevieja? ¿Se va a detener? Adiós a los 60. Y de alguna forma, el Let It Be de los Beatles está cargado de ese sentimiento de lamento. Sobre todo la voz de McCartney expresa una pena acorde con el hecho de que acabaran los 60. El año continuó y diversos sucesos internacionales pronosticaron el advenimiento de un mundo más siniestro y caótico. Por un lado estaban los disturbios de Irlanda del Norte, una nueva era de lucha sangrienta. Por el otro, la glamurosa actriz Sharon Tate y cuatro amigas suyas fueron brutalmente asesinadas por miembros de la secta de Charles Manson. Para mucha gente, este fue el momento en que el sueño de los 60 se tornó en pesadilla. Fue horrible. Yo conocía a Polanski. Había conocido a Sharon Tate en una discoteca llamada El Adlib, a la que yo iba mucho. Fue una acumulación de cosas y una dura presión que nos acechaba. Ya no podías colocarte y ser feliz todo el rato. Y por un breve periodo así fue la vida. Estabas ocupado, te sentías creativo, tenías muchísima libertad, te colocabas, eras feliz, había mucho sexo, todo eso. Era una vida fantástica y la realidad se impuso de pronto. Pero en Inglaterra, durante un tiempo, la banda siguió tocando. London. More than a quarter of a million fans of the Rolling Stones gathered in Hyde Park for a free show by the group who make their kind of music. It was a show that went on despite the recent death of Founder Stones member Brian Jones. The other Stones and their followers believed he would have wanted it that way. So they came not to mourn, but to enjoy the sort of music that Brian Jones had helped to create. Some 3,500 white butterflies were released. Mick Jagger had read a poem which included the line He is not dead in tribute to the young guitarist who had died shortly before in the swimming pool of his home. In the oldest traditions of show business, the show went on. Siempre se dijo que lo que había pasado era una revolución. Yo fui al concierto de los Rolling Stones en Hyde Park en 1969 donde casi todo el mundo estaba fumando marihuana y había una enorme nube de ella cuando Mick Jagger salió al escenario con su vestido de chica y la palabra revolución estaba en boca de todos. Los Beatles escribieron un tema llamado Revolution. Existía la noción de que tras esto había una intención política seria, pero no era así. Fue una revolución de estilo y actitud social, pero no venía de la mano de pensamientos políticos serios. No todos entienden a los jóvenes que gustan este tipo de música, pero entonces no lo haría si todos tuvieran los mismos gustos, ¿no? ¿No? ¡Bien! 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 Incluso la famosa revolución sexual de los 60 empezó a sentir su impotencia. Teenager Malcolm Pickard ha construido un snogometer. ¡Bien! ¡Bien! A pesar del hecho de que mis padres sabían que yo vivía con mi novia, cuando fuimos a visitarlos en un pueblo de Lincolnshire, que cosa más provinciana, pues no nos permitían dormir juntos en el mismo dormitorio. Ni siquiera me dejaban entrar en el cuarto de la mujer con la que vivía. Gran parte del amor libre y la promiscuidad de los 60 tenían poca base porque en el fondo persistía el valor de la unidad familiar inglesa. Yo me acabé casando a principios de los 70. No duró mucho porque había mucha presión social y familiar por rendir tributo al pasado. Hasta mediados de los 70 muchos de los cambios revolucionarios y las ideas de los 60 no se hicieron manifiestos. Me refiero a no tener que casarte con la persona con la que vivías o que la unidad familiar se podía dar sin el matrimonio. A finales de los 60 el 96% de los adultos de más de 45 años estaban casados. Y la idea del sexo antes del matrimonio no estaba aceptada ampliamente ni mucho menos. Yo estuve en la facultad desde el 64 hasta el 67. Éramos como 600 chicas y 120 chicos y las reglas eran que no podíamos entrar en la habitación de una chica bajo ningún concepto y ellas tampoco podían entrar en las nuestras. Y si te encontraban en la habitación de una chica o ella en la tuya aunque estuvieras estudiando a Pavlov y sus perros te expulsaban de inmediato. Y cuando recuerdo esa época pienso que quizás los únicos que tenían una vida sexual animada y plena eran los homosexuales porque ellos sí podían estar en una habitación hablando de Pavlov y Piaget. Los últimos seis meses que estuvimos nos dejaban entrar en las residencias de las chicas y ellas podían venir de visita de tres a cuatro de la tarde los domingos y era como correr los cien metros lisos pistoletazo de salida y veías a cientos de tíos corriendo como locos por la plaza. Una hora más tarde sonaba la campana y teníamos que salir todos y esto era lo mejor de los 60. A veces hablo de los 60 con mis alumnos quieren saber hasta qué punto fue cierto que fue la década revolucionaria y radical que se dice y yo siempre señalo que la persona con más números uno de Inglaterra en esa época fue Cliff Richard lo que en mi opinión es elocuente claro luego les tengo que explicar quién era Cliff Richard pero la idea de que esta fue una fase de radicalismo se ve eclipsada por el hecho de que él fuera el artista que tuvo más números uno en aquella época. Entiendo que lo que hizo que los 60 fueran singulares fueron los musicales eso es lo que más le gustaba oír a la gente Sonrisas y lágrimas vendió más que los dos siguientes discos de los Beatles juntos porque apelaba a la continuidad de esto no se suele hablar porque no tiene nada que ver con la gente moderna joven y estupenda que suele asociarse con los 60 la gente corriente quería algo bastante conservador tranquilizador encantador algo que hablara de familias y todo eso y los musicales tuvieron muchísimo éxito precisamente porque representaban lo conservador la continuidad lo que sí cambió drásticamente durante los 60 fue el sistema educativo hasta entonces cuando los escolares cumplían 11 años hacían un examen que determinaba si seguirían una especialidad académica o técnica en la educación secundaria Paul McCartney y John Lennon aprobaron los exámenes y fueron a prestigiosos institutos de Liverpool si aprobabas el examen te daban plaza en un instituto esto si lo aprobabas en el curso adecuado era un examen deliberadamente diseñado para no tener prejuicios de clase el sistema tenía un doble filo si te consideraban un fracaso escolar no era bueno pero si sacabas buenas notas si eras un chico inteligente de familia de clase media ibas a un instituto que te daba oportunidades que no habrías tenido de otro modo las escuelas secundarias te abrían un mundo de educación aprendizaje nuevas carreras y posibilidades incluso podías soñar con ir a Oxford o Cambridge daba la sensación de que podías aspirar a profesiones desde un entorno de clase media con las que de otro modo no habrías podido soñar pues yo soy una de esas personas un chico de clase media que aprobó el examen fui a un instituto y luego a la universidad tuve muchísimas posibilidades creo que aunque en cierto modo el examen era imperdonable porque servía para desechar a la gente a mi me sorprendió superar todo eso fui a un instituto y mi nota del examen fue una grata sorpresa para todo el mundo en mi opinión fue realmente importante el examen cada vez se consideraba más diferenciador e injusto así que los laboristas lo eliminaron esto formó parte de una reforma educativa mucho mayor en los 60 hubo una gran expansión de la enseñanza superior para dar más oportunidades a los que dejaban de estudiar para que pudieran ir a la universidad porque eran muy pocos los que conseguían acceder antes de eso la educación comenzó a verse como algo mucho más democrático no era vamos a coger a los mejores lo que excluía a la mayoría sino intentaremos que todo el mundo lo consiga que todos sean recompensados al final fue un periodo valioso así se crearon los centros concertados para entrar el criterio era tu domicilio no tus notas un sistema polémico desde entonces casi inmediatamente comenzó a ser obvio que lo que ocurría era una selección geográfica por áreas de distrito lo cual daba como resultado que las escuelas malas eran las que tocaban a los niños pobres y que las buenas eran las que los hijos de los ricos tenían disponibles era un sistema definido totalmente por la clase social la idea original de los centros concertados fue de un hombre llamado Graham Savage un funcionario él había viajado a los Estados Unidos para investigar su sistema de enseñanza secundaria y pensaba que sería más democrático como él decía tener el sistema estadounidense aunque en la época admitió que se perdería calidad educativa lo que creo que no supo ver ni él ni los demás promotores de los centros concertados fue el alto precio que se pagó en términos académicos de lo mucho que íbamos a perder con la destrucción de las escuelas públicas el problema es que a largo plazo la educación ha caído en picado de forma sistemática y masiva y es muy difícil averiguar cómo mantener un buen nivel de calidad en todos los ámbitos no sólo en las escuelas o en la enseñanza sino en todos los ámbitos y al mismo tiempo intentar captar el talento y las habilidades de los escolares en un amplio espectro fue esto último lo que adquirió más peso después de los 60 cuando se crearon los centros concertados y fue muy polémico no se ha dejado de hablar de que deberíamos regresar al esquema del colegio público y de que tendría que haber algún filtro muchos padres de clase media han votado con la cartera y han optado por la educación privada que está prosperando como ningún otro negocio precisamente por esto y estamos viviendo con las consecuencias de algo cuyos ecos históricos por así decirlo tardarán tiempo en apagarse algo que comenzó entonces sigue siendo un problema de hoy en día a mediados del 69 los Beatles terminaron de grabar Let It Be pero el desarrollo más importante de sus vidas fue la llegada de dos mujeres mujeres que contradecían totalmente el estereotipo de groupie de estrellas del pop la amistad de Lennon y McCartney se vio indudablemente debilitada por las nuevas mujeres de sus vidas John se había divorciado de su primera esposa a Cynthia y pocas semanas después de la boda de Paul y Linda John se casó con la que se convirtió en su musa Yoko Ono tuvieron una luna de miel pública en una cama del hotel Amsterdam Hilton se rompió se rompió esa increíble unidad que tenían los Beatles que era su coraza contra el mundo exterior cuatro personas muy distintas que habían sido tan amigos que eran como cachorritos en una cesta ya sabes habían estado por todas partes viajaron juntos compartieron habitación compartieron cama estaban muy unidos física y mentalmente sin embargo todo eso se rompió cuando dos de ellos conocieron a sus parejas Linda y Yoko tenían personalidades muy distintas pero una cosa en común eran mujeres fuertes e independientes en este sentido personalizaban la cambiante relación hombre-mujer que comenzó a darse a finales de los 60 mujeres mujeres son más de invadir un mundo de la vida de la mujer de la mujer todavía es tiempo para ser mujeres mujeres pero estas jóvenes todas las nurses han encontrado tiempo y entusiasmo para expresar su independencia en una manera emocionada esta joven que es una madre también aprende a fly con el London Nurses Flying Club de Chobham lo que me encontré cuando llegué a Inglaterra fue que había una cultura en la que ciertas barreras de género eran menores que en los Estados Unidos los hombres eran menos agresivos más expresivos en general menos vaqueros tenían el pelo más largo y eran más delgados más que los estadounidenses y las mujeres parecían más asertivas más valientes un poco más dispuestas a hablar de temas como el sexo toda la cultura estaba saturada de sexo ibas a una fiesta y un desconocido te entraba muy amablemente en pocos minutos y pensé esto es fantástico no me di cuenta de que la diferencia de género no significaba que no hubiera diferencias de poder entre hombres y mujeres era correcto ir a una fiesta y que un desconocido te entrara o era ofensivo una de las cosas que consiguió el movimiento fue dar licencia a los hombres para divertirse más llegó la píldora y como ibas a decir no puedo acostarme contigo no quiero quedarme embarazada te respondían no seas tonta está la píldora esa transformación que se experimentó con el sexo de poder tener sexo casual de practicarlo sin tener que ir más allá de disfrutar simplemente de la conexión física con alguien fue genial para mucha gente no hay duda de eso pero existía el problema de la falta de juegos previos que serían beneficiosos para las mujeres que no tenían orgasmos con los polvos rápidos esa fue la punta de lanza del movimiento feminista no que la mujer no quisiera tener sexo sino que no quería hacerlo de la forma en que se hacía en esa época claro la revolución sexual fue fantástica para los hombres fue maravillosa tenían licencia para matar pero las pobres chicas que querían ser atrevidas y salir por ahí en fin seguía existiendo una doble moral los hombres se comportaban de una manera y les chocaba mucho que las mujeres hicieran como ellos ellas no podían te diré lo que odiaba de los 60 y no creo para nada que yo sea el único yo tenía 14 años en 1960 y durante toda esa época podías enamorarte cortejar tener relaciones pero lo que nunca te dejaba hacer tu grupo de amigos era una cosa tener amigas chicas que fueran tus amigas porque en la sociedad en la que yo me movía se reían de ti se burlaban de ti y la gente pensaba que era rarito o que podía serlo y había una chica en nuestro club social que me volvía loco me encantaba yo adoraba estar con ella ella era tan lista tan encantadora y tan generosa de espíritu pero no era tan guapa como las demás así que yo sabía que se reirían de mí si me enrollaba con ella y aún así habría sido una relación asexual porque así lo dictaban las relaciones de la época de amistad nada aunque a mí me enloquecía estar con ella y lo que me encanta de la generación de mis hijos algo que me encanta y que me da muchísima envidia es que todos los niños han tenido y mantienen amistades naturales y auténticas con gente del sexo opuesto porque a nosotros no nos dejaban no se podía el 20 de agosto de 1969 en los estudios de Abbey Road al norte de Londres los Beatles terminaron lo que fue su último disco al salir del estudio entró otro grupo entramos en Abbey Road y casi heredamos los mismos técnicos Peter Beans y Jeff Emerick y todo el equipo que habían usado ellos fue muy emocionante para nosotros el primer ocho pistas fuimos los segundos del país en usarlo sin grabar en los mismos estudios que ellos fue maravilloso y así grabamos nuestro último disco Odyssey en Oracle Tengo un recuerdo especialmente bueno durante mi infancia lo que realmente me atrajo al rock and roll porque yo crecí escuchando música clásica fue de repente con 11 años oír a Elvis cantando Hound Dog y Lord y Miss Clody y eso me encantó en la época era rock and roll del puro me dejó alucinado para mí fue el paraíso y cuando viajamos a los Estados Unidos en el 65 yo tenía 19 años fuimos a casa de Elvis y al entrar no habíamos avisado ni nada llamamos y dijimos ¿está Elvis? y nos atendió su padre y nos encontramos con lo que yo llamo hospitalidad sureña nos dijeron Elvis no está está grabando ahora mismo le apenará no haberos visto porque le encantáis y pensé qué majo pero no sabe ni quiénes somos y nos dijo que echáramos un vistazo si queríamos y lo hicimos y así fue la cosa años más tarde le conté la anécdota a un DJ irlandés en el 97 y me dijo un momento yo soy un loco de Elvis ¿no sabes que Elvis tenía vuestros temas en su jukebox? y eso para mí pensar que un chaval inglés de 19 años había ido a los Estados Unidos y que el tío que nos atrajo a la música alguien que fue totalmente revolucionario tuviera nuestras canciones en su jukebox para mí es un recuerdo que hace que la experiencia fuera algo verdaderamente mágico en septiembre del 69 los Beatles sacaron el disco Abbey Road poco sabían que la magia iba a acabar en otoño del 69 a pesar del éxito de sus discos el negocio de los Beatles perdía dinero y todos lo sabían pero no se ponían de acuerdo en cómo llevarlo ni en quién lo debía llevar lo que resulta gracioso ahora es que no consiguieran otro manager a cualquier grupo actual se les muere el manager y consiguen otro ¿qué problema hay? pues que ellos eran los Beatles y que ellos y Epstein tenían una cualidad mística se daba por hecho que nadie podía sustituir a Brian que nunca podrían tener otro manager y al final este tema provocó el cisma terrible del grupo sobre quién debía ser el manager porque ellos eran los Beatles finalmente los cuatro fantásticos llegaron a un acuerdo se nombró a un nuevo manager a continuación rodaron cabezas los Beatles se habían convertido en sus propias palabras en bastardos parecía un símbolo el idealismo de los 60 tocaba a su fin estaban pasando cosas en el mundo que demostraban que era cierto que podías cambiar las cosas que la juventud tenía ese poder de modificar las cosas todo parecía estar cambiando muchas cosas cambiaron gracias a los jóvenes los jóvenes recibieron poder tenían buenos trabajos y mucho reconocimiento para mí fue como un regalo nunca pensé que mi vida iba a ser tan maravillosa haciendo lo que hacía en el 66 67 parecía no haber límites y de repente aparecieron el mundo parecía recobrar su vieja forma y la gente empezó a sentirse decepcionada luego estaba el hecho de que todos querían que los Beatles siguieran no querían que lo dejaran habían crecido con ellos y la idea de que se acabaran al mismo tiempo que la década era algo duro de asumir incluso la recién hallada libertad para decir y publicar lo que fuera sufrió un ataque la revista satírica OZ sacó un número para escolares enseñando gráficamente a los chicos cómo tener relaciones sexuales uno de los testigos de la defensa fue el comentarista cultural George Melly el sistema estaba decidido a aplastarlos y el policía de turno era un tipo horrible y puritano y el juez era un monstruo decidió de antemano que los iba a destruir cogieron un artículo que explicaba distintas formas de cunnilingus decía métete café caliente en la boca y escúpelo hazlo un rato ponte hielo todo muy acrobático y el juez dijo ¿a usted qué le parece que es esto señor Melly? pues el cunnilingus es él me dijo señor Melly el jurado quizás no haya recibido clases de latín ¿le importa expresarse más claramente? y yo me enfadé mucho les conté de todo incluida una cosa que aprendí en la marina que se llamaba gárgaras en el cañón y el jurado se rió a carcajadas el jurado se rió pero les declaró culpables el juez dictó sentencias que iban desde los 9 a los 15 meses que finalmente fueron anuladas por la apelación uno de los eventos culturales más notables de finales de los 60 fue la película de Stanley Kubrick basada en la novela de Arthur Clarke 2001 una odisea del espacio que preveía un futuro en el que el hombre viajaba al espacio exterior en esa época no había nada mejor que 2001 fue alucinante pensabas menuda época estoy viviendo es espectral es algo casi impensable es maravilloso la inteligencia los inventos los logros técnicos la imaginación sin fronteras fue una época increíblemente rica no colonizamos el espacio pero en julio del 69 los estadounidenses pusieron el pie en la luna escuchamos durante horas el blip y el Houston bla bla y todo lo que pasaba y vimos las fotos granuladas de Neil Armstrong saliendo un gran paso para la humanidad todo es tan vívido no podíamos permitirnos comprar una tele yo vivía en una comuna en West Hampstead y nos sentamos alrededor de la radio recuerdo la conversación eh tío alguien está pisando la luna no en serio mola tío en la luna y ese tipo de conversación que solo tenía las palabras tío y la luna se prolongó durante 10 minutos oye tío May tío ven aquí hay un tío en la luna como mola wow y que se verá yo vi el alunizaje con mi suegra y a ella le encantaban las cosas novedosas y a mi me amargaban un poco así que dijo esto es lo más maravilloso que haya pasado nunca y yo dije creo que me voy a la cama recuerdo que mi madre no se lo creía no se creía que hubieran llegado a la luna pensó que era una maniobra para distraer a los trabajadores de los verdaderos problemas del mundo en la luna menuda tontería como van a llegar a la luna creo que nunca la convencí la imagen del astronauta pisando la luna al final de la década y la imagen de Kennedy muerto a tiros a principios de la misma son los dos hitos de entonces para mí porque recuerdo ambos con gran claridad los veo en mi mente mientras hablo los veo claramente el alunizaje estadounidense pareció cumplir la promesa que la ciencia había hecho a principios de la década y como en los Estados Unidos en Inglaterra se había comenzado una iniciativa aunque más humilde que catapultaría al país a la era supersónica junto con Francia se desarrolló el primer avión comercial más rápido que el sonido Concorde 002 está como un gran árbol en un gran árbol en la planta de 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 Bristol pero nunca ha habido un gran árbol ni un que ha sido tan reluctor de flotar el delay en el proyecto de la concorde no fue debido a un item sino una combinación de factores incluyendo pre-testación así ha sido el señor Antony Wedgwood-Ben el Minister de la Tecnología recientemente pero mientras el delay es un gran árbol me nombré me nombraron en el 66 para entonces había un cuarto de millón de trabajadores en Francia e Inglaterra y yo no quería que los despidieran así que los defendí como trabajadores yo no quería iniciar el Concorde lo recuerdo como un error antes tendríamos que haber comenzado con el Airbus porque lo que hacía falta era el tránsito masivo pero sí era una nave preciosa muy rápida lo gracioso es que los ecologistas que me atacaron por el Concorde nunca se quejaron por los bombarderos supersónicos pero en el caso de un avión comercial dijeron eso es de lujo pues sí era de lujo para los que lo usaban pero era el trabajo de los que lo construyeron por eso los defendí y al final Wilson y Pompidou llegaron a un acuerdo y se salvó cuando se salvó cogí a mi mujer y reservé un vuelo y me llevé a los que lo habían construido algunos llevaban 40 años construyendo aviones y no habían volado en su vida dimos una vuelta por el mar Cantábrico era gente fantástica a mi no me interesaban las piezas del Concorde a quien le importa eso me interesaba la gente que lo había hecho e incluso en el último vuelo en el que yo estaba hace un par de años seguía siendo la nave más avanzada del mundo el último día de los 60 los Beatles seguían siendo un grupo y los laboristas seguían en el poder pero ambos tenían los días contados en los últimos 35 años la gente ha discutido sobre el legado de los 60 yo lo disfruté como todos los que lo vivieron y fui consciente del hecho de que fue un bello amanecer de verdad creímos que se había acabado el racismo el sexismo que ya no existirían más y nos manifestábamos contra la guerra y pensábamos que ya no habría más guerras como la de Vietnam teníamos una visión inocente del mundo ideales que nos creíamos ideales que tenían que hacerse realidad porque nosotros creíamos en ellos y por supuesto era maravilloso tener muchos amigos mucho sexo muchas fiestas fue una maravilla fue una época feliz abierta y recuerdo una de las primeras noches que salí con traje de terciopelo morado con camisa rosa de cuello cerrado y un clavel verde que me había teñido un actor y no me sentí ridículo para nada mi vida era una fiesta constante de día y de noche yo estaba en mi elemento con la mente muy dispersa fue una gran época recuerdo algunas fiestas y recuerdo algunas chicas todas las mujeres se embellecieron llevaban vestidos largos no les veías las bragas saliendo del pantalón ni la raja del culete emergiendo de los vaqueros eso nunca lo veías había muchísima libertad y creo que lo dimos por hecho obviamente era algo relativamente nuevo y era divertido y excitante de repente te invitaban a sitios a los que nunca te hubiesen invitado de no haber tenido el trabajo que tenías se me pasó yo no me enteré del Londres moderno yo siempre estaba trabajando cuando la gente estaba disfrutando de los prósperos 60 casi no fui a Carnaby Street posiblemente estaba cocinando en las fiestas en las que todos se divertían fui a un concierto de los Beatles y no oí nada yo era tan cuadrado de mente que era cúbico no formé parte de todo eso pero aunque no estuvieras metido en eso había una alegría generalizada que no se podía negar cuando digo que yo no escuché a los Beatles sé que suena raro sabía quiénes eran había visto sus fotos pero no les escuché jamás porque no tenían nada que ver con nuestro mundo el mundo del pop era otra cosa no era el teatro recuerdo los 60 llenos de música de los Beatles y la sensación de que estábamos viviendo un cambio y que si el amor no lo curaba todo al menos era muy importante para la gente el 10 de abril de 1970 Paul McCartney anunció que dejaba a los Beatles y meses después el grupo más famoso del mundo se separó en un mar de órdenes judiciales lo que pasó es que superaron la época Beatle todos sobre todo John querían ir en solitario estaban hartos de los Beatles querían seguir adelante y John estaba hechizado con Yoko y quería irse con ella y hacer sus cosas George ya estaba inquieto mucho antes que John George estaba harto de ser un Beatle quería ir por su cuenta fue una progresión natural estuvieron unidos durante muchos años Ringo un poco menos pero los otros tres querían hacer sus cosas fue una progresión natural el hecho de que acabara en peleas sobre quién era dueño de qué y sobre Apple fue terrible y en política los laboristas se dieron cuenta de que el país quería pasar a otra cosa creo que la gente sentía que la promesa del 64 no se había llegado a cumplir la gente no había perdonado ni olvidado la devaluación recordaban las promesas rotas los problemas económicos miraban al gobierno y creo que perdieron la confianza en él era obvio que el gobierno de Wilson había fracasado en sus promesas tampoco había sido un desastre como decía la oposición pero no habían conseguido lo que querían la promesa del 64 degeneró de alguna manera en la desilusión de los primeros 70 y la gente responsabilizó a Wilson y a sus colegas creo que también empezó a haber una repulsión por los excesos modernizadores quizá lo más obvio fue la destrucción del centro de muchas ciudades para construir autopistas y centros comerciales había mucha hostilidad y la sensación de que no era esa la modernización deseada se produjo una especie de conservadurismo cultural por así decirlo para preservar el tejido físico existente de las ciudades y detener su destrucción creo que eso es parte de la nostalgia de la era para entonces a Harold Wilson ya le había pasado su mejor momento vio a la reina en una aparición pública en Australia y dijo en las elecciones que para entonces ya se veía como el partido natural del gobierno en una democracia ningún partido es el natural en el gobierno y decidió que en lugar de dar discursos como antes iba a pasearse como la reina pensar que la gente solo tenía que verlo para darle la razón fue una gran equivocación y llegó Heath y dijo que iba a recortar mucho los precios y demás supongo que llegó el fin de nuestro periodo fue un error no tendría que haber ocurrido no debería haber ocurrido pero creo que para entonces a Wilson ya le había pasado su mejor momento el 19 de junio de 1970 los conservadores con Edward Heath a la cabeza ganaron las generales fue el resultado más inesperado de la historia política inglesa todo el mundo pensaba que a pesar de todo lo que había pasado Wilson iba a ganar él mismo lo creía las encuestas decían que iba a ganar sus colegas aguardaban la victoria estaba todo preparado hacía buen tiempo todos se sentían bien Inglaterra iba bien en los mundiales y de repente todo salió mal se publicaron cifras que demostraban que la economía no iba tan bien como la gente creía Inglaterra quedó apeada de la copa del mundo y Edward Heath a quien todo el mundo tachaba de automata aburrido comenzó a llegar a la gente a tocar su fibra sensible porque él pensaba que no iba a ganar así que lo dio todo en la campaña y en los últimos días le dio la vuelta a la tortilla hay anécdotas fantásticas de cuando Wilson vio los resultados el primero llegó de Guilford y fue un giro enorme hacia los conservadores y él sabía que si eso no era una excepción había perdido esperaron el segundo resultado llegó y fue igual un 5% más para los conservadores en ese momento el secretario de Wilson llamó a Downing Street y le dijo más te vale hacer las maletas nos mudamos mañana y el día siguiente fue derecho a Downing Street e hizo las maletas sus hijos cargaron las cosas en dos minis y Wilson se marchó hacia la derrota los Beatles se habían separado y Wilson volvió a la oposición habían terminado los 60 pero no todos los cambios fueron superficiales muchos de ellos han perdurado los 60 fueron una época en la que la democracia fue una potencia poderosa en el sentido de que los de arriba con dinero y poder las multinacionales y demás comenzaron a darse cuenta de la amenaza a sus privilegios no era una invasión roja una invasión rusa sino la democracia misma me gustaría pensar que la costumbre de protestar se estableció y ha permitido a generaciones venideras manifestarse de formas muy distintas si ves a cualquier grupo actual si escuchas a cualquier grupo actual lo verás los 60 crearon el boceto del estilo el aspecto el sonido y la actitud moderna todo eso sigue ahí una sociedad gobernada por lo que los radicales llaman represión pero que yo describiría como conciencia y autocontrol y que seguía siendo cristiana y moral mayoritariamente ha sido sustituida por una en la que hay muy poco autocontrol mucho hedonismo y que por tanto es cada vez más difícil de gobernar y más anárquica y lo que se ve amenazado a largo plazo es nuestra libertad porque en último término si no te portas bien tarde o temprano alguien tendrá que obligarte a hacerlo me da mucho miedo que el legado de los 60 sea una sociedad autoritaria e incluso totalitaria los de mi generación los que crecimos en los 60 ahora estamos en el poder y si lees entre líneas en el Telegraf el Guardian y el Times todo lo que se dice sobre política tiene la actitud hippie por algún lado es una actitud que nació con el caftán puesto al finalizar la década Inglaterra había cambiado totalmente nació la cultura joven la protesta política tomó las calles y el respeto ciego e incondicional se fue para siempre los Beatles personificaron esta revolución social en el devenir histórico de las décadas siguientes muchos de estos cambios se hicieron permanentes verdaderamente el mundo nunca volvió a ser el mismo No 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 no